Y charlamos mucho estas semanas con Luis y veníamos hablando de una novedad que vuelve en realidad porque existe hace muchos años que tiene que ver con los partos en el agua. Los partos acuáticos, estuvimos hablando de esto porque primero por Juana Repeto, en su momento lo hizo Pascornú y Pampita que hizo la previa de su parto en el agua. Y si alguien sabe de esto, si es una eminencia en la materia, es el Dr. Katz a quien amo profundamente además. Gracias, gracias a ustedes, buenas tardes. ¿Qué beneficios tiene Doc el parto en el agua? Los beneficios del parto acuático son muchos, hay que aclarar. Después vamos a ir hablando de algunos otros aspectos, pero tengo que hablar de la madre y tengo que hablar del hijo. No cualquiera puede ir a un parto acuático, tiene que haber toda una producción, una preparación, estar bien de acuerdo con la mujer qué es lo que quiere y qué es lo que queremos nosotros. Para eso tenemos que seleccionar muy bien quién va al agua, no cualquiera. Eso en principio. Y por otro lado, entonces, ¿qué beneficios tiene? Y el agua es un elemento que le da mucha paz, es un elemento que le da libertad, es un elemento que le da la posibilidad de trabajar cómodos, y por otro lado es un inhibidor del dolor en forma muy marcada. ¿Puedo ir a un parto en el agua con anestesia igual? Nosotros ideológicamente no estamos haciendo parto con anestesia en el agua. El agua la podemos usar como preparación para el periodo dilatante y la anestesia para el momento del parto. Pero desde el punto de vista ideológico, el agua significa, el parto acuático significa nada. Sin vía, sin peridural, etc. Seguir la evolución espontánea de un trabajo de parto. Agregarle el agua a 37 grados, común, sin nada que sea distinto a lo tradicional, y de eso se trata el parto acuático. Para el bebé, nacer en el agua es seguir en el mismo líquido que estaba, seguir a 37 grados, seguir con la inercia que tenía, seguir con poco ruido, seguir con luz suave. Es más amigable su llegada al mundo en el agua que en una situación que es un poco traumático para el bebé salir al mundo. Y sí, y sí. Desde ya que es traumático. ¿Y cuánto tiempo se queda en el agua? Es traumático y por eso se hacen todas las pruebas necesarias como para adaptar esa etapa transitoria para poder estar mejor. Pero si le agregamos el agua, el agua tiene esa ventaja. Le preguntaba, además del vehículo amigable que es el agua para un bebé que nace, imaginaba las posiciones de la mamá. La mamá está sentada, está acostada dentro de esa bañera, digo desde la ignorancia de este método. ¿Cómo está la madre que, o perdón, la persona gestante que va a dar a luz? Esa misma ignorancia la tuve yo hace 35 años, hasta que dejé hacer. Dejé hacer, ¿qué significa? Fui a las casas de las mujeres en trabajo de parto para ver la evolución del trabajo de parto con las bañeras llenas. Y de acuerdo a eso vi que es lo mejor. La libertad, lo que decía antes, la posibilidad de estar en la posición que quieran. Por eso las bañeras tienen la posibilidad de estar sentadas. Yo diseñé una bañera, hice una... Esto lo pregunto en base a algo. En un momento hubo hasta camillas para parto que tenían unas formas bastante complejas, incómodas, para una mujer que a la vez va a estar, digamos, expuesta. En un momento muy íntimo y muy vulnerable de su vida. Digo, ¿cuál será la mejor posición? La mejor posición es la que la mujer adopta. Bien. Porque el cuerpo de ella es el cuerpo de ella. Yo no puedo estar ahí metido. Ella sabe cómo acomodar sus articulaciones y su forma y su canal de parto para que lo que está adentro pueda salir más libre. O sea que yo no lo puedo... Es súper importante que un profesional acompañe en eso al cuerpo de la mujer. Bueno, lo que trabajamos es eso, el parto respetado. ¿Qué es respetado? Es respetar lo que está enfrente. Esto es un equipo, ¿no es cierto? El equipo significa que yo me tengo que adaptar a la protagonista. Y la protagonista es la mujer. A mí algo que me pareció interesante de los partos de... Siempre me corta. Me corta también en el consultorio. Sí, sí. Así que acá tiene más derecho. Seguí. Quiero decir que nadie me ha cuidado en la vida como el doctor Gustavo Katz. Es linda. No, pero algo que me pareció interesante del parto de Juanita, del parto de Pampita también, es que no necesariamente un parto en el agua es un parto en casa. Puede ser un parto en un hospital o en una clínica. Hay lugares que están preparados para esto. Porque a mí el parto en casa particularmente me da terror. Hoy a mí también me da terror. Yo ya hice todo. Ya hice agua en casa, ya hice parto en domicilio. Hice todo. Hoy el domiciliario no es lo que yo quiero. Por eso hoy que estamos volviendo a hablar del parto acuático, después de 32 años que se hizo el primero en la Argentina que yo hice, y estamos hablando de eso porque hay instituciones que se han adaptado a esta nueva metodología. A poner una camilla o una bañera, a poner una bañera que se adapte a esto como para poder por lo menos hacer el dilatante en el agua. Después sí te... Esperá. Sí, perdón. Este es igual que vos. Por eso no yo. Una vez que sigue la evolución del trabajo de parto, de acuerdo a eso puede seguir en el agua o terminar en la camilla. Se pregunta una burrada, doctor, usted finge demencia, mira para otro lado y dice qué oportuno lo que acabas de preguntar, Luis. Le digo, música clásica, Mozart o Bach para el momento del parto. Brillante tu pregunta. Lo quiero, doctor, lo quiero. Vos sos un grande de verdad. No, la pregunta tiene que ver con la idealización de lo que uno propone. Hace 40 años, 50, que propongo la música suave, que propongo el agua tibia, que propongo la luz tenue, que propongo el silencio. Y hoy la música tiene que ver otra vez más con los protagonistas, que se encarguen de ellos de buscar qué música quieren llevar. Porque hoy prendo un aparatito y le pongo la música que quieren. ¿La podemos incluir a la protagonista de un futuro parto? ¿Qué música pondrías? Hay que ir a una discusión en casa. Mi marido va a llevar los piojos y yo te voy a llevar cumbia. Va a ser un problema. Lo va a terminar decidiendo Maxi, seguramente, que es el hijo de Gustavo, que está por allá atrás, que ha musicalizado muy bien mi parto anterior. Así que vamos a confiar en él. Un call play tal vez suene por ahí. Eso sí. Estamos bien, estamos bien. Él me traería tango. El call play tiene más equilibrio para eso. Pero cada uno elige lo que quiere. Pero, digo, desde la ignorancia, la música que invita al pogo o al perreo, me parece que es un momento donde tenés que estar relajada. No, pero es muy interesante lo que están diciendo ambos, porque ahí lo que importa es la mujer. A mí me ha llegado a preguntar la partera, ¿vos querés que te hablemos? ¿querés que no te hablemos? ¿querés que te toquemos? Yo me quise ir de la sala de parto en mi embarazo anterior. Yo dije, yo no estoy para esto, yo me voy de acá. Después una vuelve. Una vuelve a pasar por la experiencia porque le gustan los niños. Pero lo importante es eso, ¿no? Si es en el agua, si es en la posición, que estemos cómodas, ser muy contenidas y acompañadas. Lo ideal es el equilibrio. Yo digo siempre, acá no importa la ecografía, la presión, el peso. Lo interesante es lo que hay detrás del escritorio. ¿Qué es lo que hay ahí atrás? Y también para ellos, ¿qué es lo que hay del otro lado? Es decir, hacer un verdadero equipo. No se olviden que a mí me llaman para estar presente en el hecho más importante que tiene la pareja en su vida. Se transforman de pareja en familia. No es una tontera, iba a decir. No es una tontera. Si no estoy en pareja. Es una cosa muy importante. Un poco de algo. Si no estoy en pareja, puede venir Luis como mi mejor amigo. También. Me acompaña quien yo necesite. Yo tengo 52 años haciendo esto. Así que yo ya atendí de todo. A mí no me vas a sorprender con Luis. Este va a poner a Susana Rinaldi en el parto. Ah, sí. Sí, por favor. A mí no me van a sorprender. O sea que hay que también, uno tuvo que adaptarse también a lo que Tati dice. Pueden venir con la pareja. Y la pareja no tiene por qué ser la pareja con Alianza. La pareja puede ser la pareja. Claro, obviamente. De eso se trata. Doctor, le pregunto porque el parto respetado nos da lugar a pensar a los vínculos respetados y respetables. Digo, la medicina se paró en un momento en un lugar, y hoy en pandemia mucho más, en un lugar de jerarquía y autoridad donde nadie podía dudar ni rebatir lo que el profesional decía. Y me parece que todas las distintas corrientes de los derechos de las mujeres que honro profundamente hablaron de la posibilidad de repensar ese vínculo. Usted lo grafica claramente. Tengo que estar al lado de la protagonista. Mi rol no es estar arriba indicándole qué hacer. A mí me da mucha alegría esto porque esto que vengo pregonando hace 50 años, hoy por hoy, con la actitud sobre la mujer, sobre el parto, sobre el agua, sobre el respeto, bueno, se ha ganado mucho tiempo. Yo esto lo vengo haciendo de toda la vida. Pero bueno, tengo la alegría de poder compartir hoy con grandes profesionales que están acercándose a lo mismo. Y hoy tenemos, esperá. El médico sacado me encantó. Venga, pará, no me corten. No, tampoco. Che, vale esto. Me encantó. Me divierte mucho. ¿Sigo? Sí. ¿Dónde estaba? Ah, Dios, que estaba. En el trato respetado, la importancia. No, digo que ahora la alegría que a mí me representa todo esto es porque tenemos instituciones que permiten este tipo de cosas. Claro. Antes no se podía. A mí me han echado de un sanatorio por hacer entrar el hombre a sala de parto. Eso no lo cuidaron. Y me echaron y me prohibieron entrar. Y lo más insólito que vivió en su vida de médico dentro de un parto, un pedido especial muy insólito. Lo que la mujer representa, y te lo resumo. Ocho centímetros de dilatación en un consultorio, tercer hijo, le digo a la mujer, vamos al sanatorio. No, tengo que cobrar el aguinaldo, terminar de pintar. Vas a estornudar y se te hace el parto, le digo. No, yo te llamo, me faltan tres días para terminar eso y qué sé yo, yo te llamo. A los tres días me llamó. Estaba en el sanatorio, en sala de parto. Esperó tres días eso. Esperó Freud, no ella. Qué sabia. O sea, qué sabio es el cuerpo. Por eso te digo, respetando la actitud de la mujer. Esto te lo resumo por todo lo que hablamos. Le dije, rompemos bolsa y se hace. No, Gustavo, pará, yo la rompo. No sé qué hizo y rompió bolsa. Entonces, esa cosa que es exagerada, pero bueno, yo lo viví. Vos me pediste una experiencia, yo la viví. Eso te representa lo que la mujer es. Vos querés cortinas azules, tu mujer roja, van a ser rojas, no discutas. ¿Está claro el concepto? Con esto quiero decir, vos querés parto acuático, lo vas a conseguir. Yo puedo desde lo obstétrico decirte mejor, peor, no me gusta. Yo puedo tener la disidencia desde lo médico y decirle, vos no sos para esto. Pero lo que no puedo yo es vender el parto acuático. Luis quiere... Déjame hablar. Me lo tienen... No puedo cerrar, viejo. Te quieren contratar los productores. Yo no tengo nada que hacer los sábados. No, no, resumo. Tati, te resumo. No puedo vender el parto acuático, me lo tienen que venir a comprar. ¿Está claro el concepto? Ahora sí, habla. Él quiere traer una pelopincho que tenemos. Sí. Y que yo tenga el bebé acá. Me encantó. ¿Te gusta? Me encantó, sí, ya está, me gusta. Lo hacemos acá. Esperá, una pregunta, perdón, diré, yo me paro. Esto, este tamaño que yo te estoy manejando ahí. Sí. ¿Llega el 28 de septiembre, Gustavo, esto? Puede andar. Puede andar. Lo quiero. Puede andar. O sea, ha pasado algo importante con el doc. Sí. Además de que es un vehículo de salud, como el agua es un vehículo de nacimiento, nos hemos reído con lo importante que es reírse con un médico. Es un hermoso. Escuchame, nene, esta especialidad, si no la tomás con humor, sos boleta. Acá tiene que haber humor y pasión. Te quiero. Si no, no sirve. Gracias, Gusti. Yo también. Gracias a más y a todo el futuro. Gracias a todos. Genio. Un genio, doctor Cach.